Los desafíos de la paz por Minuto30.com Los viejos también tenemos derecho a tener un proyecto de vida. Y dentro del mío, digamos, no descarto que esté en algún sentido ayudando. Hay que ayudar a que no los maten. Eso no lo tengo hecho. Lo peor que podría pasar es que después de un proceso de paz tan delicado, tan complejo, tan difícil, llegue alguien a decir esto se resuelve o se completa tiros. Yo me ligaré al proyecto político de las Farc. Yo me ligaré a algún proyecto político dentro del nuevo contexto. Ahora, ¿sería absurdo que no fueran las Farc? El blanco es gallina al opone. Los desafíos de la paz documentales.